Y diversión Gracias por continuar con este espacio Su toque del mediodía Son las 11 y 40 de la mañana Y vamos a darle la bienvenida A nuestro compañero, nuestro primo Roberto Neris, que está aquí con nosotros Buenos días, Roberto Bueno, Paola Videlquis, Sujermi, Luis La República Dominicana Ha estado en esta semana Bañado de sangre Entre las elecciones Y estamos como Donald Trump Que dijo que si él no ganaba la presidencia Iba a haber un derramamiento de sangre Después dijo que no, que era con los chinos Pero peor todavía Porque mejor que haya un derramamiento de sangre En Estados Unidos Y no que esté amenazando a los chinos Sin ganar todavía la presidencia Así está la República Dominicana Con las noticias tan trágicas Podemos ver Como lo que sucedió en Salcedo Ya hacían a unos 7, 8 8 personas Entre ellos 5 niños Fallecidos Pero lo que acaba de ocurrir En esta semana En la En la Como No es una cárcel Una cárcel Algo Liviano Eso viene siendo El infierno aquí en la tierra Será ¿Eh? Mira Pedro El infierno aquí en la tierra La casa de la victoria Donde ya se elevan a 11 Los fallecidos Contando Para mí Van a haber personas ahí Que no se van a contabilizar Entre los muertos Y es muy lamentable En pleno siglo XXI En este año 2024 Y aquí las autoridades Y aquí la oposición Y aquí la clase media Y aquí todo el mundo Nada y nada Aquí ya estamos bien Una democracia que cada día está más fragmentada Una democracia que está entre las de juicio Y un estado que Realmente Hay una clase Que es la clase media Oprimida Que La Que Que cada vez que cambia gobierno Nacen Nueva clase media Nacen más pobres Y nacen más ricos Pero Eso es el que está ligado a la política Mientras tanto Hay una clase media Que no estamos En ningún partido Que lo que hacemos es trabajar Que estamos como el jamón Y el queso En el sándwich ¿Usted sabe cómo este jamón y el queso? En el medio En el medio Los ricos más ricos Y los pobres más pobres Entonces nosotros Tenemos que mantener Una parte de los pobres ¿Por qué? Porque no estamos ligados a ningún partido No somos políticos No somos candidatos No tenemos un primo Un tío Un amigo Que esté en el gobierno Y esta clase media Se está yendo del país Así Calladito Porque es una clase Que no hace mucha bulla Ese es el problema Pero ¿Qué pasa? Que lo que están En el poder Que están guisando ¿Tú ves? Esa clase media Que está en el poder Y la nueva clase media Que está en el poder No todo está bien Este país está de maravilla Está de maravilla Pero tú se lo preguntas Es a uno Que está relacionado Con alguien Del gobierno O que salió de la pobreza Y ahora hay clase media Tú ves Y es mejor guisar aquí Que ser extranjero Que ser extranjero Pero hay Habemos Una clase media Que no nos importa Ni político Ni quién es el alcalde Ni quién es el senador Ni quién es el diputado Ni quién es el presidente Si no lo que hacemos Que son las que están llamadas A supervisar Y evitar este tipo de tragedia Pero como vivimos ya En un país Como los chivos sin ley Aquí la ley se aplica Cuando se le da Las reglas Eso mismo Ahora bien La casa de la victoria Ah que el PLD Que ya Jalán Y sus secuaces Que sobrevaluaban La construcción de la vigía Que ahí Que Pero yo recuerdo Que ya Jalán Antes de salir Núria Busquenlo ahí en los videos Núria Piera Hizo un reportaje Mostrando las camas Las 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 celdas Que el comedor Que esto O sea una vaina Que estaba ya Prácticamente a un 80 90% Un 80% Para nuestra edad Que era para eso mismo Para evitar Lo que Acaba de suceder Y lo que ha sucedido siempre En la cárcel de la victoria Ah que Jalán Se robó Que ese cuerpo de delito Pero es que Eso no es de Jalalán 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 Eso no es de Jalalán Esa cárcel que se está construyendo ahí No es de Jalalán No es de Abinader No es de Doña Miriam Germán Eso es del pueblo dominicano Y de Lamentablemente De las personas Que cometen un error Que son condenados Y vayan a esa cárcel Todos podemos caer presos La cárcel se hicieron Para los hombres Para las mujeres también Porque ahí no le gusta La equidad Ahí no se Ahí si la igualdad de género No le gusta a las mujeres La cárcel para los hombres No La cárcel para los hombres Y también para las mujeres Entonces Lamentablemente Nadie dice nada Tienen casi Cuatro años ya Este gobierno El presidente Luis Abinader Que muy bien Continuado de Estado Y de verdad Tan boche Le dio una vez A la senadora Farida Faride Raful Que dijo No porque esto lo construyó Este gobierno Y el presidente dijo No no esto es continuado de Estado Esto lo empezó El gobierno De 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 Y lo medina Y nosotros lo continuamos Y lo terminamos Muy bien Eso fue al principio Pero entonces Aquí las cosas salen Cuando hay desgracia Cercero Donde están Las autoridades De la alcaldía Donde están Las autoridades De la policía nacional Donde están Las autoridades De los bomberos Donde están Las autoridades De la federación De fuegos artificiales Donde están Las autoridades Que tenían que Supervisar ese evento No bien gracias La cárcel Once muertos Ah no Que eran delincuentes Que eran presionados Pero son seres humanos Y se supone Por eso les digo Y la introducción Del comentario Una democracia Que está fragmentada Porque una democracia No estamos En El Salvador Como que él Se supone Que una democracia Todos tenemos Los mismos derechos Aunque usted Sea un delincuente Oigan bien Porque a gente Como que ahora Se le está olvidando Que eso es la democracia Aunque usted Sea un delincuente Hasta que usted No sea condenado Y a dónde Puede ser condenado Se debe llevar Debido proceso Aquí no tenemos La pena de muerte Aunque se está aplicando La pena de muerte Para que ustedes Entiendan Pueblo dominicano Y despertemos Principalmente Esos orgazanes De clase media Que están ahí Porque están cómodos Ahora Pero van a tener Que irse del país Como se están yendo Mucho calladito Sin hacer mucho ruido Recogen Vámonos Mucha clase media Se están yendo De este país Calladito Pero no se nota Porque hay una clase media Que lo está sustituyendo Que son los nuevos políticos Los de este gobierno Y así Este ciclo Lo vamos a seguir viviendo Hasta que colapsemos Como país Tenemos un ejemplo De Haití Tenemos un ejemplo De Venezuela Y de El Salvador Aunque ustedes Lo vean así Eso no es democracia Yo critiqué A Bukele Con la repostulación De él Y a mí me acaban Todos los ditos De los salvadoreños Que Bukele es El Mesías Que Bukele es Lo mejor Ajá Entonces nada más Bukele que existe En El Salvador O sea No hay nadie más Que le duele El Salvador Por eso es que La democracia Se sustituyen Los presidentes Cada cierto tiempo Por ejemplo En la mayoría De los países Latinos Cada cuatro años Por ejemplo En México En un sexenio Seis años Pero se cambia Ah bueno Que el que venga Sea malo Bueno Esa es responsabilidad Del pueblo Por eso Vuelvo y reitero Una democracia Fragmentada Hoy en día En este momento Aquí El que quiera Jugar dinero Que me llame Que yo apuesto Yo doy Diez millones A uno Doy yo Me pueden llamar En el aire Y me dicen Que yo Si tengo que empeñar La nalga La empeño Y lo apuesto A que Luis Abinader Va a ganar La presidencia De la república Que se motive A alguien De la oposición Que me llame Diez millones A uno Yo doy Que Luis Abinader Va a ganar Simple Y no por encuesta Ni por nada de eso Sino por el método Que están usando Que se demostró ahora En las elecciones Municipales Y a mí Y a mí Me importa Que digan Ah no Que yo estoy Acabando Yo no estoy Acabando Nada Lo que pasa Es que Si Luis Abinader No despierta De esa burbuja Que le han metido Todo eso Watermatic De que él Tiene un 70% Va a salir Como uno De los peores Presidentes Así que Luis Abinader Con todo el respeto Que usted se merece Por la investidura De ser Nuestro presidente Constitucional De la república Dominicana No se deje Embaucar En esa burbuja Que lo tiene La guardia Aquí la democracia Está en peligro Aquí volvimos A las ejecuciones Todo eso delincuente Que usted Usted Puso el ejemplo Con Kiko Laquema Que se entregara Pero usted lo hizo De buena fe Pero aquí todavía Tenemos Recuerde que Tenemos el ADN De Trujillo Presidencialista Que cuando el presidente Miraba Picaba un ojo No daba la orden Pero esa persona Amanecía muerta En los tiempos Trujillo Trujillo no mandaba A matar a nadie ¿Eh? Jamás hacía así Y su secuaz Se ejecutaba Entonces Todos esos Delincuentes Que están ejecutando Ejecutando Eso no es democracia El tema De las elecciones De la forma Que yo Roberto Neri Que a mí nadie Tiene que bajarme Ninguna maldita línea Yo no soy político Ni veo la política Y el día que yo no aguante aquí Yo soy presidente De Estados Unidos Me voy para Estados Unidos Me voy para Europa Me voy para otro país Me voy como inmigrante Pero a mí nadie Me va a bajar línea Decime lo que yo tenga Que decir o no En este espacio El día que yo tenga Que decir Lo que el otro quiera Como un papagayo Y yo entiendo Que va en contra De mi creencia Porque ya uno A la edad que tiene Uno tiene que decir Las cosas como son Lamentablemente Un gobierno tan bonito Como el de Luis Sabinader Va a salir mal Fíjense el gobierno Porque no aprenden Estos políticos Son un cáncer Los políticos En este país La mayoría Hay políticos todavía serios Pero lamentablemente Esos políticos serios Están callados Van a los medios Hablar de que ¿Quién te subió la bichuela? ¿Quién te subió la yuca? ¿Quién te subió la bichuela? ¿Quién te subió la bichuela? ¿Quién te subió la bichuela? Aquí lo que está hablando De democracia Y aquí La clase media Que salió A sacar el PLD Muchos de ellos Se fueron Y esos que salieron Hoy Están guisando De participación ciudadana La mayoría Están nombrados Estos gobiernos Comenzando por el Director De Comprinos Tardaciones Carlos Pimentel ¿Quién? ¿Quién que está nombrado? Ah, la Marcha Verde Están todos nombrados Si ustedes se fijan Son todas Caras Nuevas Marcha Verde Que fueron los que Sacan a este gobierno Por eso mismo Porque Danilo Hizo cuatro años Muy bien Y los últimos cuatro años Fue un desastre Ya ustedes ven la muestra Como están todos Por ladrones Acusados de ladrones La mayoría Entonces Luis Abinader Les voy a mandar Este video Directamente Abra los ojos No se dejen Volver del poder El poder es muy bonito El poder es una vaina Del demonio Esto es lo guaremate Usted tiene un 70 Que vamos a barrer Mentira La mayoría de alcaldes Ganaron aquí Porque se le invirtió Más de 30, 40, 50 millones De pesos A muchos Candidatos Alcaldes Abinader No ganaron Porque el pueblo Porque el pueblo Votó por ellos Ganaron con márgenes Bajos Encima de que le metieron Todo el dinero del mundo La mayoría De los alcaldes Que ganaron A nivel nacional Entonces Es una burbuja Que le va a explotar De una u otra forma Sea hoy Mañana Y se lo va a juzgar La historia Presidente Luis Abinader Venimos a unas elecciones Presidenciales Y las cosas Que están Proyectándose Son muy feas Buenos días Sujero Viene de la Cruz Luis Reynoso Para hacer el balance De la equidad Y Videl Quiduarte No, porque No, buenos días Señor Vamos a la paz Ah, contamos De Canal América Atención dominicanos Que están allá Yo sé que Nueva York Está difícil No coja para acá No coja para acá Al menos Que usted tenga Un llave político Pues Le va a poner una botella Le va a poner un puerto A buscarse dinero Como se la están buscando Mucho En este gobierno Que lamentablemente Es así Porque Luis Abinader Por más que quiso Tuvo que dar luz verde Luis Abinader Tuvo Lo que yo entiendo Porque Luis Abinader Estaba el primer año Segundo año Tercer año Ahí Ahí Y tú veías Lo mismo Del gobierno Que no se puede Que esto Pero ahora cambió todo Ah, pues la selección Es municipal Que fue con mucho dinero Que se ganaron Esa seca el día Nadie lo dice Yo lo digo ¿Quién va a pagar ese dinero? Yo lo digo No, ¿quién lo pagó? ¿Quién lo va a pagar? Nosotros Nosotros Ahora Pero eso mismo Y se perder Y la fuerza del pueblo Todos 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 lo han hecho Porque todos Lo hacen así Pero ¿qué pasa? La clase media Es la clase media Que yo le estoy diciendo esto Fíjense Todo lo que Todas las cosas Que están pasando ¿Eh? Y va a llegar un momento Que va a explotar Porque aquí hay una economía Ficticia Siempre los economistas Lo han dicho La economía De la República Dominicana Es ficticia Porque aquí hay mucho dinero Del narcotráfico De la corrupción Que no se transparenta Y eso se mete A A A A la banca Y esa economía Ah, dice que está muy bien Mentira Son tres gatos Que tienen ese dinero Entre político Y corrupto Porque Los Los empresarios Serios Estamos Al grito Pagando impuestos No aguantamos No aguantamos Buenos días Su Germi De la Cruz Canal América Gracias por estar con nosotros Hola Paso Ahora Tranquila Su Germi Que ayer yo no vine Tenía que desahogarme Que ayer tú no viniste No Ay, que ahora como Ah, no fue Decídense No, no, no No, no No, no, no No está bien Soy yo que estoy lejos No, no, yo sé Que tú estás usando de ese No, delincuente Porque la que no vine Yo soy yo Es que ella no vino tampoco No, yo estaba confundiendo ayer Con antes de ayer Porque ella dijo Que no venía Está usando vida aquí Pobre Cualquier rito Que aparezca Uno está preparado Señores, hablamos al inicio del programa De las De las cosas positivas De que se trata Estamos produciendo No, no, pero decídense No, decídense Para uno Yo quiero mandarme pausa No tengo problema Yo quiero mandarme pausa Sí, para Porque Vamos de playa Semana Santa De la kinejita Para entrar bien Con el comentario Bien De los bikinis El asunto De la faja Yo no uso De los teques No estamos viviendo Para rebajar Vamos a la pausa Ay, Dios mío A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí sí hay diversión